Si alguien sabe, si aquí en Panamá hay científicos, no sé, teóricos y ese tipo de cosas, yo pienso que deberían estudiar la problemática del cerebro humano, específicamente el panameño, cuando cae un aguacero, cuando cae un aguacero, porque no puede ser posible que yo pase todos los días por aquí a la misma hora y nunca, ya tranca. Hoy cae un aguacerito y se tranca todo como si, no sé, alguien que se comunique con algún físico teórico o algún, algo, alguien, alguien que de una luz de por qué la gente se vuelve estúpida cuando cae un hígado de acero. Voy a orilla, mi hermano. Mira esa vaina, papi. El agua se viene aquí, ve, y no sale. Uno a uno. Si quieres pasar rápido, si quieres de dos en dos, ¿qué te pasa? Sí, uno a uno. Bueno, el amor fue para alante. Ay, sí, se están subiendo las cerdas. Pero el queso está negado ahí, no hay forma de cruzar. Una tarde lluviosa y nos están enviando reportes y videos y fotografías en el Crystal Plaza, en Juan Díaz, donde los estudiantes de la Escuela Gran Bretaña están dando clases. Y es inaceptable que un día lluvioso como hoy, gran cantidad de agua esté ingresando a este mall que está siendo pagado, alquilado con recursos públicos. Y esto no es la vecindad de Chavo, este es un país. Estamos haciendo un llamado al Ministerio de Educación para que revise este contrato y yo creo que es indispensable que se activen todos los mecanismos para que podamos tener la nueva Escuela Gran Bretaña. No cotizo más. No, 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 no. Porque las casas han quedado inundadas y ellos dicen que esta inundación es debido a las construcciones que se están dando justo aquí en La Pascual. Allí podemos ver o apreciar parte de lo que son algunas de las cosas que se usan para esta construcción. Mira, Negrimaldo. Mira, estos semáforos... Bueno, no me... Con pura demencia. Sálvese quien pueda. ¡Wikri, wikri! Yo creo que aquí tenemos un problema muy grande también de salud mental. ¡Joder! ¡Ya está! Esta es la altura de Villalucre, la calle está inundada. Nosotros podemos cruzar porque está la cadena aquí puesta, tiene un candado. La gente está buscando la manera de salir de aquí porque se van a inundar los carros. En el área de Guandía, San Cristóbal, en el puente acá abajo. Estoy inundada para probar. Parque Lefebvre. Buena. Mira esa dana como está. Como yo salgo de aquí ahora. Mira eso. Dios mío, mira eso. Mano, palo de agua. Palo de agua, mira. Paleta. Compre su paleta con este palo de agua. Se le agrimos al dos pies a la demencia. Ve nece a papá. Ya soy ama de veinticuatro horas y ya. Y el Itán brilla por su centro. El Itán brilla por su centro. El Itán brilla por su centro. Midentadense. Amén brilla.